Muchas gracias, señor presidente. En el poco tiempo que tengo, tres preocupaciones, señor ministro. Todos somos conscientes de que sin existir el COVID en la época de la gripe se saturaban los hospitales, las urgencias y atención primaria. Todos los especialistas han dicho la necesidad de que este año estén vacunados todo el personal médico, todo el personal de residencias mayores y todo el personal también y todas las personas que están en residencias mayores y la población de riesgo normal. La información que manejamos es que con el lío que ha habido hay comunidades incluso que no han hecho la compra de todos los años, no está encargada, pero sobre todo que no se ha hecho una previsión de una compra masiva de vacunas de la gripe. Yo le pregunto, no es un tema de competencia, es un tema sanitario de este país. Se están viendo las compras de vacunas de la gripe y segunda cuestión, hay un debate médico si se debe adelantar o no el periodo de vacunación. Se está ya con una información del Ministerio de Recomendación de las fechas de vacunación por los pros y contras de adelantar o retrasarlo. Segunda cuestión, me sorprende un tema. El Gobierno de España había dicho que estaba con el resto de los países europeos para tomar un acuerdo común en la instalación de las APP, de las aplicaciones móviles europeas de rastreo del coronavirus. Ese acuerdo se llegó al martes y ante mi sorpresa, 10 países europeos ya han lanzado las APP y otros nuevos lo harán a lo largo de lo que queda del mes de junio y en la primera quincena de julio. Y España lo que va a hacer es una experiencia piloto en la isla de La Gomera. Y las previsiones del Gobierno de España serán para septiembre. Esto no será como las mascarillas, porque lo que se está diciendo es que España no la quiere aplicar porque pondría a suponer una saturación de los servicios hospitalarios y de urgencias. Y yo ayer oí a Alex, el señor Avengoa, Organización Mundial de la Salud, que dijo distanciamiento, mascarillas y aplicaciones. ¿Llegaremos tarde a esto también? Tercera cosa que le quiero plantear. El señor Simón ha dicho que no es partidario de test de test rápidos en destino y tal. El Gobierno de Canarias sigue con ese planteamiento que plantea el señor ministro. Y por último, los sectores vulnerables, señor ministro, 30 euros mensuales, mascarillas. En una familia de tres o de cuatro es inasumible ni siquiera de uno. Ha previsto el Gobierno la donación a través de servicios sociales de los ayuntamientos, la ONG, que los sectores vulnerables puedan tener las mascarillas en condiciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora Oramas. A continuación, por la candidatura de Unidad Popular, tiene la palabra la señora Beika Antenis. Gracias, presidente. Buen día, ministra. Nosotros empezamos reconociendo la labor de las trabajadoras de sanidad y de las trabajadoras de los servicios esenciales y haciéndonos eco de sus reivindicaciones laborales. Condiciones, falta de equipamientos y pedir, una vez más, la necesidad imperiosa de la sanidad universal. Permítanme también, el ministro estaba hablando de la vacuna, referirme a las palabras, podríamos decir, surrealistas del cardenal Cañizares, que dijo que la vacuna se hacía con fetos abortados. Desde aquí decirle al cardenal que deje de decir barbaridades machistas, que saque los rosarios de nuestros ovarios y también de la sanidad, que abortar es un derecho y que la maternidad no es una obligación para nadie. Usted hablaba, tengo muy poco tiempo, no me meteré en cosas que ya hemos expuesto en el Pleno sobre la lógica militar con la que ustedes han gestionado la pandemia. Me voy a centrar en dos de las expresiones que usted ha utilizado. Usted hablaba de la crisis económica y los recortes que ha habido antes de la pandemia y, por lo tanto, que nos han llevado a tener un sistema de sanidad más débil de lo que debería y ha hablado de la necesidad de tener un sistema público de salud robusto. Según un estudio del año 2015 encargado para el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, el 25,60% de la población de Cataluña tiene doble cobertura, pública y privada. ¿Saben por qué pasa esto? Pues porque la pública tiene unas listas de espera eternas y esto pasa porque se ha descuidado la atención primaria. ¿Y sabe por qué hablamos de esto? Porque no nos valen los aplausos si ustedes mantienen el modelo de privatizaciones de las derechas españolas y catalanas y también de algún escándalo de corrupción de su partido y de Convergencia y Unión que han sido famosísimos en Cataluña, pero además que lo que no han hecho ustedes han sido revertir privatizaciones. Y le queremos preguntar, señor ministro, ¿cuánto nos va a costar la factura del uso de las instalaciones de la sanidad privada? ¿Tienen ustedes números de estos usos a todos los países catalanes, al Principat de Cataluña, al País Valencià, a las Illas? Tiene usted que ir acabando. A cabo, presidente. Gracias. ¿Tienen ustedes números? Porque además nos consta que ustedes no han pedido ni números del uso de las instalaciones de la sanidad privada. ¿Quién va a pagar esta factura? ¿A cuánto va el precio de la UCI y de la utilización de la cama? Vamos a continuar con la máxima del capitalismo, la de socializar pérdidas y privatizar los beneficios también en salud en medio de una pandemia, señor ministro. Gracias, presidente. Muy amable, señora Bella. A continuación, por el grupo parlamentario… Disculpe, señor presidente, por el 71-3, pido la palabra. Me dice primero cuál ha sido la afectación al decoro, por favor. Sí, considero que afecta al decoro de esta Cámara la frase en concreto de quitar los rosarios de nuestros ovarios, puesto que afecta a los sentimientos religiosos de… Muy bien, pues ya lo ha expresado. Perfecto. Pido que se quite del diario de sesiones. Muy bien, pues no se va a quitar del diario de sesiones. Gracias. A continuación, no sé si está la representación de Euskal Herria Bildu. No está, ¿no? Pues entonces tiene la palabra, por el grupo parlamentario vasco, el señor Esteban Bravo. Sí. Hola, señor ministro. Bueno, vamos a ver. De las reflexiones que ha hecho usted, que yo muchas de ellas comparto, pero me gustaría igual si se pudiera extender o comentar en algunos asuntos que voy a mencionarle. Yo no sé, ha hablado de una necesaria inversión, con la que yo estoy de acuerdo, evidentemente, en sanidad. Creo que eso se demuestran las apuestas anuales que hace cada institución o cada comunidad autónoma en los presupuestos. Pero no sé si coincide conmigo en que no necesariamente una mayor cantidad va a resultar en una mejor sanidad, sino que lo que debemos planear bien es el modelo. Y en ese sentido, supongo que coincidirá conmigo en que un parcheo rápido y únicamente dirigido o centrado, pensando en lo que ha supuesto la pandemia, quizás sería una equivocación cuando lo que tendríamos que ver es un modelo a más futuro, a 20 o 30 años, ¿por dónde va a ir el nuevo modelo sanitario? Por lo tanto, yo creo que los cambios, evidentemente, que la pandemia ha enseñado, ha mostrado muchas cosas y ciertas debilidades y, por lo tanto, eso hay que enfrentarlo a futuro, pero creo que va mucho más allá. Y ahí, por ejemplo, hablaba de la cercanía al paciente, incluso de un nuevo modelo de quizás menos ladrillo y más atención personalizada e incluso, a veces, domiciliaria. Hay un tema que yo creo que sí que tenemos que abordar seriamente y es que si se ha visto algo, sobre todo al principio, luego ya se fueron saltando determinados controles o rigideces, pero creo que sí que deberíamos reflexionar sobre una flexibilidad necesaria en la toma de decisiones. Por ejemplo, la aplicación de créditos extraordinarios se han tenido que hacer, al principio había unas dificultades enormes. Quizás hay que pensar unas políticas simplificadoras del sistema de compras. La propia contratación, contratación de servicios, pero también de personal. La modificación organizativa, que pueda ser más flexible. La reorganización, quizás el modelo de relaciones laborales en el tema sanitario, quizás habría también que reflexionar sobre eso. Yo creo, como usted, que el sistema ha funcionado razonablemente. Evidentemente que fue algo y el impacto inicial sobre algo desconocido, que no se tenía información y que el sistema fue aprendiendo rápidamente y los médicos y todo el personal sanitario fue aprendiendo rápidamente. Pero yo creo que esa cooperación siempre es buena, lo cual no significa uniformidad. Ha hablado de Europa y yo creo que Europa sí que es clave, tanto en el destino de determinados fondos que puedan venir, pero también ha hablado, por ejemplo usted, de la producción, que tenemos que centrar de diversos productos, de fármacos, etcétera. No sé si eso también, más allá de efectivamente, yo creo que es un ámbito a potenciar dentro del Estado español, pero podríamos hablar de una coordinación europea, incluso de sectorización. No sé si eso se contempla en el ámbito europeo o cómo lo ve usted también. Y evidentemente yo creo que también a nivel europeo, no solo aquí, internacional sí, pero yo creo que, sobre todo europeo, yo creo que debemos optimizar los sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre todo esas alertas tempranas, incluso esas órdenes o líneas de actuación, yo creo que tienen que ser más ágiles y creo que si es difícil conseguirlo a nivel internacional, sí que deberíamos intentar conseguirlo a nivel europeo. Hay otro asunto que yo creo que deberíamos reflexionar sobre esa sanidad del futuro, que es si verdaderamente tenemos incorporados a todos los tipos de… Acabo ya, a todos los tipos de profesionales, de verdad, acabo, es un minuto. A todos los tipos de profesionales que hoy en día serían necesarios en el sistema sanitario. Por ejemplo, los epidemiólogos no están como tales dentro de lo que es el sistema, o biólogos, etc. Quiero decir, habría que reflexionar sobre un nuevo modelo. Y, por último, me gustaría que me diera su opinión. Yo intuyo que la siguiente oleada que pudiera venir del virus no nos va a acoger como en esta ocasión, en el sentido de la población es mucho más consciente, pero me parece, me gustaría que me lo confirmara, que el sistema ha aprendido cuáles son los tratamientos y las medidas y los protocolos necesarios para abordarlo y, desde luego, ahora no va a pasar que en una posible segunda oleada, desde luego, todo el mundo va a chequear desde la primera instancia que, efectivamente, podría haber un contagio de coronavirus. Cosa que antes podía pasar perfectamente desapercibido. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a enfrentar, pero nos vamos a enfrentar de una manera diferente. Yo creo que obsesionarnos tanto con la vacuna tampoco es bueno. Y pensar que hasta que esté la vacuna pueda haber una normalización completa, creo que tampoco es bueno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esteban. A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Bueno, un recuerdo para todas las víctimas del coronavirus, para sus familiares, para sus amigos y nuestro agradecimiento a todos los sanitarios que han hecho frente a la pandemia, a todos los profesionales que en diversos ámbitos le han hecho frente a este virus. Señor ministro, le puedo dar una certeza, solo una le puedo dar hoy, que es que esto nos volverá a pasar. Nos volverá a pasar, no sabemos si con un rebrote del coronavirus o nos volverá a pasar con otra pandemia en el futuro, como nos pasó en 2006 con la gripe aviar, nos pasó en el 2009 con la gripe A. ¿Qué quiero decirle con esto? Como ha dicho el señor Esteban, está bien, o sea, tenemos que centrarnos, evidentemente, en conseguir la vacuna y vacunar a la población, pero tenemos que estar preparados para las pandemias que vendrán por el modo de vida que nos hemos dado en el mundo y por el sistema de comunicaciones que tenemos. Las pandemias vienen con la globalización. ¿Qué hemos aprendido de esta? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo único bueno que podemos sacar de todo esto? Es el aprendizaje. Usted ha hecho referencia al desarrollo de la Ley General de Salud Pública. Es esencial. Es una ley que se ha ido dejando. En España hemos estado a otras cosas. Hemos estado mirándonos el ombligo, todos, y no hemos mirado hacia afuera. Hemos estado mirando mucho al interior y nos ha venido una pandemia del exterior. Hemos infravalorado los peligros de esta naturaleza. Hay una cuestión que ha surgido de forma permanente durante las jornadas de trabajo que hemos pasado últimamente aquí, que es, aparte del desarrollo de la ley, como le he dicho, es mejorar la coordinación. Mejorar la coordinación con el Ministerio de Sanidad a la cabeza, liderando la política sanitaria en España de la mano de las consejerías de las autonomías. Yo sé que Podemos, haciendo de Nostradamus, dijo que esto era un ministerio vacío, pero es verdad que es un ministerio que no tiene todos los mecanismos necesarios para poder liderar la sanidad pública en una pandemia, pero en el trabajo ordinario de la sanidad pública. Ustedes tienen que centralizar la información que se recibe, tienen que coordinar todos los sistemas de alerta, de detección que puedan venir de la atención primaria a través de las comunidades autónomas. Es importantísimo mejorar la coordinación. Lo ha dicho cada profesional de los que ha pasado por aquí, que hay que mejorar la coordinación. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No voy a repetir cosas que ha dicho usted sobre la atención primaria, pero sí quería decirle que tenemos que apostar de forma decidida. Lo ha dicho usted. Yo quiero ser más extenso en el concepto. Usted ha dicho en la industria que crea los fármacos esenciales, por la industria biomédica en general. Esa nos permitirá tener muchos de los elementos que nos han faltado y no dejar al ardid de un mercado en situación muy tensionada, como se ha producido en esta pandemia, el disponer o no de lo que nos hace falta durante una situación como la que hemos vivido. Lo importante es aprender de esto. La sanidad avanzó muchísimo después de la Primera Guerra Mundial y el Sistema General de Salud británico surgió en el año 48. Aprendamos de esto. De todo lo malo puede salir algo bueno. Yo le puedo asegurar dos cosas para terminar mi intervención de hoy. Una, desgraciadamente habrá más pandemias. Ojalá tarden. Ojalá no sean con virus muy eficaces. Pero también le puedo asegurar otra cosa. Mi grupo parlamentario estará con el Gobierno, como hemos hecho, gobierne quien gobierne. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Díaz Gómez. A continuación, por el grupo Junts per Cataluña, tiene la palabra la señora Canadel Salvia. Gracias, presidente. Buenos días, ministro. El balance de la pandemia en España está siendo duro. Cifras muy elevadas de personas muertas, con lo que ello supone para todos los familiares y amigos. Una situación muy tensa para todo el sistema sanitario y especialmente para todo el personal sanitario. Una suspensión drástica de la actividad económica y de cientos de miles de empleos. En definitiva, un impacto social brutal que quizás nunca debíamos imaginado vivir. Impacto con consecuencias sanitarias, sociales y económicamente graves. Afortunadamente, desde la perspectiva sanitaria, los contagios y las hospitalizaciones parecen evolucionar bajo control y con expectativas positivas en corto plazo. Sin embargo, las expectativas para de aquí a unos pocos meses, por ejemplo, para el otoño, siguen inciertas. A partir del momento que todo el territorio del Estado entre en fase 3 y con el levantamiento del estado de alarma, las comunidades recuperarán la gestión plena de sus competencias y desearíamos que, en caso de rebrote, que esperemos que no ocurra, la fórmula utilizada de declaración de estado de alarma y de centralización de competencias no deba ser utilizada de nuevo. En este sentido, y con la voluntad de intentar evitar por todos los medios posibles nuevos rebrotes y que se produzca un nuevo confinamiento generalizado de las personas, empleos y actividades, ¿qué medidas se está planteando el Gobierno de apoyo a la gestión de las comunidades autónomas para el caso de producirse un rebrote grave de contagios y hospitalizaciones? ¿Qué balance hace el ministro respecto a lo que han sido las compras generalizadas? ¿Parte de la gestión de la contratación de productos sanitarios durante los últimos meses ha tenido mucho de precario? ¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para garantizar suministros tanto de materiales de protección como de medicamentos y aparatos para el caso de que haya un rebrote? ¿Está el ministerio, junto con el ministerio de Industria, en contacto con los departamentos de industria de las comunidades para propiciar la participación de nuestro sector industrial en la fabricación de proximidad de los productos, previsiblemente vamos a necesitar? Respecto a la distribución de los 16.000 millones de euros, cuando hablamos de 16.000 millones de euros de transferencia a las comunidades autónomas, todos sabemos que estamos hablando de cifras muy elevadas, pero cuando observamos los detalles, éstas se reducen. Primero, los 16.000 eran para la sanidad, después hemos visto que no todos eran para la sanidad, también son para la educación, para el transporte, para compensar la caída de ingresos de las comunidades. Desde la perspectiva de su distribución por comunidades, primero se anunció que la distribución tendría en cuenta el parámetro población, pero también tendría en cuenta el tensionamiento padecido por el sistema sanitario. En Cataluña, Madrid o Castilla hemos vivido una tensión que afortunadamente no se ha vivido en otras comunidades. Sin embargo, las presiones políticas han doblegado los criterios objetivos. Cataluña recibirá menos recursos de los previstos. Es un pequeño reproche que le hacemos, porque el ministro sabe perfectamente el gran problema que tiene la sanidad en su financiación. Más allá del problema conjuntural grave que se deriva del coronavirus, que hoy debemos abordar desde la serenidad, desde la confianza en la respuesta del sistema sanitario, el gran problema que sufre la sanidad es la financiación. Y este es un tema que claramente debe aparecer en el orden del día de la Comisión de Reactivación Social y Económica. Se plantea al ministerio contribuir a reducir el déficit estructural de la sanidad que sufren las administraciones que la gestionan. ¿Qué otras medidas alternativas se plantea el ministerio para reducir este déficit crónico de la sanidad? Y referente a los fondos europeos, en aplicación del principio de subsidiariedad… Señora Cañadel, tiene usted que ir concluyendo. Termino. ¿Planteará el Gobierno de España que los recursos de los fondos europeos destinados a sanidad se destinen directamente a las comunidades autónomas, que son los que asumen los gastos? Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bayuguera Balana. Gracias, presidente. Señor ministro, esta semana hemos avanzado nuestra cita semanal, del jueves al miércoles… ¡Ay, no, que hoy es jueves! Estoy fatal, estoy fatal. Es la semana que viene que lo avanzamos. Vale, vale. No, lo decía porque la hemos avanzado y, además, hemos cambiado las normas. Pensábamos que tenía siete minutos y no, tenemos cuatro y nos han pasado varios grupos. Por tanto, por favor, denme por descontado mi queja sobre la centralización, mis solicitudes sobre el debate ético sobre derechos y trazabilidad, mis solicitudes sobre salud mental, a las solicitudes del grupo sobre financiamiento, de hecho, sobre el infrafinanciamiento. Den todo esto por descontado porque, si no, no voy a poder aportar lo que hoy me interesaba, tanto desde la perspectiva de la reconstrucción como desde la perspectiva de la Comisión de Sanidad, afrontar. Vamos a ver. Hoy nos queríamos centrar en el tema de que ustedes están obligando a las comunidades autónomas, voy a ir rápido porque, si no, no me va a entrar todo, a dedicar los fondos FEDER para el desarrollo enteramente a la investigación de la lucha contra la COVID. Concretamente, en Cataluña, esto supone 114 millones de euros. Esto está suponiendo que centros dedicados a la investigación, que para la reconstrucción son fundamentales, para la investigación científica con importantes proyectos en marcha, se vean obligados a recortar en medios personal e incluso en actividad en proyectos. Esta obligatoriedad en el cambio de prioridades compromete seriamente el programa de infraestructuras singulares, la compra de materiales, los proyectos de desarrollo, la captación de talento investigador. A los centros de investigación, la innovación industrial y energético. Y, por tanto, lastra todo el sector. Por tanto, nosotros somos de la opinión de que el Gobierno no ha entendido correctamente el espíritu de las medidas que impulsaba la Comisión Europea. Y la misma Comisión Europea anunció que había que reforzar la investigación para un mayor desarrollo económico. Por tanto, es antitético lo que indicaba con lo que ha sucedido. Por tanto, le voy a hacer una serie de preguntas que entramos por escrito, pero que son urgentes de tener respuesta y que todavía no tenemos. Vamos a ver. Primera, ¿piensa el Gobierno replantearse la medida a vida cuenta de las reclamaciones de las entidades y centros que verán comprometidos gravemente la continuidad y viabilidad de los proyectos actuales y futuros? En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer? En caso negativo, ¿por qué razón no? Segunda, ¿por qué el Gobierno obliga a la reordenación de los fondos NIMAS de Masí sin medidas compensatorias para las entidades, centros y personal dedicado a la investigación? Tercera, ¿ha valorado el Gobierno español a qué proyectos e investigadores hipoteca la viabilidad de sus proyectos con esta medida? En caso afirmativo, ¿qué valoración ha dado? ¿Cuáles y cuántos serían estos proyectos hipotecados en su viabilidad? Y en caso negativo, ¿el Gobierno español ha adoptado entonces una decisión sin valorar el impacto de la misma? Creo que voy por la cuarta, ¿piensa el Gobierno español garantizar la viabilidad de los proyectos de investigación que van a quedar afectados por el recorte obligado? Quinta, ¿cree el Gobierno que es una medida que realmente responde al espíritu y pretensiones de la Unión Europea en esta materia? En caso afirmativo, ¿cómo se compatibiliza con los anuncios relacionados con las peticiones de aumento en inversiones, en I más D más I, para evitar las futuras crisis económicas, industriales, sociales y climáticas? Y cuarto tema, ¿existe un convenio Generalitat-Estado de traspaso de fondos finalistas para proyectos de investigación y desarrollo? Un convenio firmado en 2010 y que ha aportado unos 79 millones de euros en total. Una mísera cantidad, habida cuenta de los retos que tiene por delante un país avanzado y puntero en investigación, como es Cataluña. ¿Tiene pensado el Ministerio sentarse con la Generalitat a negociar para actualizar y eventualmente renovar el convenio mencionado? Muchas gracias, señor ministro. Muy amable, señora Bayuguera. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Y la verdad que, en primer lugar, un abrazo fraterno a todas las personas afectadas por la pandemia en nuestro país y en el mundo, recordando que esta pandemia es un reto para el conjunto de la humanidad. Y quizás empezar por algo que decía usted, de la necesidad de reorientar o de orientar la actividad sanitaria a una atención personalizada. Y creo que, en este caso, y más en una pandemia, no debemos olvidar que tiene, fundamentalmente, una perspectiva comunitaria, de salud comunitaria. La necesidad de que el hecho de que un semejante esté con buena salud es una garantía de que el resto de la comunidad pueda estar también con buena salud. Y, además, es un torpedo en la línea de flotación de aquellos que defienden la exclusión sanitaria y que defienden que hay personas que, por el hecho de tener una condición administrativa diferente, tengan derecho a la atención sanitaria. Y esto creo que es un elemento democrático fundamental y que, además, se enraiza directamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y creo que debemos mantener la guardia en alto frente a los discursos xenófobos que puedan aparecer, que después se convierten en discursos aporofóbicos en contra de los pobres, de la gente empobrecida, a la hora de acceder a los servicios públicos. Y creo que sobre esto debería haber un consenso político. La necesidad del acceso a la sanidad universal y gratuita para el conjunto de la población que habita nuestro país como una medida fundamental de salud pública. Y dejar claro que aquellos que se oponen a que ningún ser humano que viva en nuestro país tenga acceso a la sanidad pública, obviamente, es un peligro para la salud pública. Creo que hay una cuestión que es clave y es que el concepto de la salud pública es un concepto integral y es un concepto que no abarca solo el sistema sanitario, sino que abarca la posibilidad de los elementos materiales que garantizan la dignidad de la vida de las personas. Y creo que se han tomado a lo largo de esta crisis diferentes medidas. La aprobación del ingreso mínimo vital, la prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional y el corte de suministros, situando la vivienda como un elemento central de salud pública que no debe quedar circunscrito única y exclusivamente al estado de alarma, sino que se debe contemplar como un elemento central para poder abordar las contingencias de aquí al futuro. Y eso significa que debemos seguir cumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que prohíbe expresamente los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Y para eso es necesario el compromiso de todas las administraciones públicas. Para nosotros, lo hemos dicho, creemos que es fundamental un pacto contra la precariedad en el sistema sanitario. Un pacto contra la precariedad que acabe con los contratos de semanas y de meses y que acabe con los contratos del paquipayá que se aprueban en diferentes comunidades autónomas donde los profesionales no pueden desplegar su actividad de forma digna y se les utiliza, como han denunciado en varias ocasiones, como si fueran de usar y de tirar. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, pero eso requiere de compromisos políticos. Compromisos políticos en esta Cámara y compromisos políticos del conjunto de las comunidades autónomas en torno a la necesidad de la estabilización de las plantillas. En primer lugar, para el plan de contingencia durante todo este año, ya está bien de contratos de semanas y de meses, es decir, que cubran toda la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo con una perspectiva de estabilización del conjunto de las plantillas y de reforzamiento de la inversión pública. Es necesario abordar la reversión de las privatizaciones como un elemento central cuando estamos viendo que hay administraciones autonómicas que están tomando el camino justamente opuesto y lo hemos visto con la renovación de las privatizaciones de seis hospitales en Madrid. Lo hemos visto con la privatización del sistema de limpieza en Madrid, en el Gregorio Marañón, en el que las trabajadoras van a ir a la huelga precisamente para defender sus derechos en un incumplimiento del acuerdo por parte de la dirección de la empresa. Lo hemos visto en Cataluña, precisamente con la privatización de los rastreadores y la entrega a Ferrovial. Creemos que es necesario un giro de 180 grados en esa línea y plantearnos la reversión de las privatizaciones como un elemento central. Y para concluir, nuestro país es admirado por nuestra Organización Nacional de Trasplantes. Nuestra Organización Nacional de Trasplantes es la envidia del mundo. Y es la envidia del mundo y su funcionamiento es eficiente por una cuestión central. Está excluido el lucro. El lucro está fuera. Pensemos en la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación y de cooperación entre todas las administraciones públicas para garantizar que la sanidad pública tiene excluido el lucro y tiene garantizado el acceso a la salud pública al conjunto de la población que habita nuestro Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mayoral. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Stigman Olmedillas. Señoría, le pido que reconsidere, porque releído el reglamento, tiene usted que darle la palabra a la oradora que ha proferido tales expresiones que afectan al decoro de esta cámara. Pero si ya le he dado la palabra. A la oradora que ha proferido las expresiones para que la retire del diario de sesiones que afectan al 70% de la población española. Si no le importa, el debate lo llevo yo. La señora es obvio, es una obviedad que no va a retirarlo. Entonces, de verdad no abundemos. Mire, en la anterior comparecencia, no sé si usted ha estado presente, la portavoz de su grupo ha emitido calificaciones que conforme al reglamento, conforme al artículo 16, podría haber dicho que perfectamente no son compatibles con el decoro y con el orden parlamentario. Me he abstenido. Digo, vamos a no ser tan susceptibles y vamos a llevar el debate con una cierta normalidad. Le rogaría, usted ya ha expuesto sus argumentos, nos hemos ahorrado un trámite y continuamos la sesión. Por favor, tiene la palabra el señor Stigman Olmedillas. Con la venida, señor presidente. Tengo cuatro minutos, entonces. Tiene usted cuatro minutos y le serán aplicados como siempre son con la debida flexibilidad. Muchas gracias. Señor ministro, con la venida, señor presidente, de nuevo. Señor ministro, toda la humildad que usted tiene la compensa al señor presidente. No me refiero a usted, señor Santiago, digo al don Pedro Sánchez. El pecado original de este gobierno, mal aconsejado por Simón I, el imprevisor, ha sido minusvalorar el coronavirus de Wuhan sin atender realmente a lo que estaba pasando en la China comunista. Se fiaron ustedes de su mandamax, el chino, y tuvieron una visión supremacista, porque creían que los chinos debían tener una forma distinta de enfermar. No hicieron caso a lo que pasaba en Italia. Los pacientes, según ha dicho un compareciente, morían como chinches. Y ustedes siguieron a lo suyo. Aplicaron en España estrategias propias de Burundi, porque tenían que hacer su fiestecita. Y eso nos dio la puntilla. Resultado, 50.000 muertos a cuyas familias les mando nuestro profundo pésame. Y ustedes no han salvado a nadie. Son los médicos, son las enfermeras, son los trabajadores sanitarios los que lo han hecho. Y ahora se apresura a decir que no miremos atrás y que pasemos página y ponen voz meliflua y buenoide mientras gritan unidad. La verdad es palmaria. Somos el país con más muertos por número de habitantes. Y no me conteste usted en números absolutos como hace siempre, porque sabe que hace trampa. Y somos la nación con más sanitarios infectados en términos absolutos. El Gobierno de España, de PSOE y de Podemos, no disimulen, señorías de Podemos, porque usted está en el Gobierno, es la medalla de oro mundial de la incompetencia sanitaria. Son ustedes el torpedo que ha hundido nuestra sanidad. Ahora, este es el diagnóstico que hace Vox. El pronóstico es el siguiente. Si ustedes siguen en el Gobierno y el virus no muta más benigno y en otoño sucede este otro rebrote, España está perdida. Estará en una situación terminal, sanitaria, sociológica y económicamente. No por usted ni por su Gobierno, sino por los españoles. Les apuntamos hoy dos propuestas, como hacemos siempre desde esta crisis. Hemos pasado muchas veladas aquí. Yo le tengo aprecio, señor ministro, le comprendo porque usted se está esforzando, le aconsejan mal, pero le vamos a seguir ayudando. Lo primero, extensión de los PCRs, multiplicar las pruebas diagnósticas, aplicarlas en una estrategia amplia, dirigida, inteligente, también en nuestras fronteras, como ha dicho la señora Oramas. Por supuesto que sí, cuiden a Canarias, cuiden a Baleares. Afortunadamente, ¿sabe lo que pasa? Que ya pocas regiones siguen su protocolo, el protocolo del doctor Simón. Aquí todo el mundo está haciendo PCRs a contactos estrechos, como nosotros proponíamos, señorías. Todo el mundo, en Euskadi, en el País Vasco, en Vasco-Hongadas, en todas partes. Y una propuesta, impulsar las vacunas. Hace unos días, el doctor Simón contestó, ante una pregunta sobre la disponibilidad de vacunas, que la primera vacuna no será la mejor. Uy, qué descubierto. Y que había que hacer un proceso dinámico de gestión, señorías. Bravo. No será el mismo proceso dinámico de gestión como con las mascarillas, porque entonces estamos perdidos. Como estamos los últimos para la vacuna primera, la llamada IVA, como usted sabe, ¿qué vamos a esperar a la segunda, a la tercera, a la cuarta? Hay 124 en desarrollo, señor ministro. Mire, señor ministro, voy a concluir, señor presidente. Mire, señor ministro, rieguen ustedes, con cientos de millones, esos que dan a cursitos de formación, a dos investigadores españoles, al doctor Esteban y al doctor Enjuanes, que están desarrollando dos vacunas españolas. Incentiven a los laboratorios veterinarios para producirlas. tengan un plan A, B y C para la vacunación. Espabílense y vayan por delante de los acontecimientos. Aunque eso lo sea una vez. Es que nos va la vida en ello, señor ministro. Muy amable, señor Stigman Olmedillas. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor Julián. Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor ministro. Bueno, usted ha comenzado su exposición hablando de humildad, de la humildad que tenemos que tener todos cuando estamos hablando de un tema tan fundamental, del que se le dedican pocas horas en este Parlamento para lo que yo creo que se debería de dedicar. Se le están dedicando ahora por la pandemia, pero sería bueno que le dedicásemos a lo largo de los años más tiempo, algo que es fundamental, que solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Pues bien, nosotros somos un partido político que hemos estado siempre, señor ministro, cuando se está por defender los derechos de los ciudadanos, los derechos de los españoles. Y lo que le voy a decir a continuación tiene que ver con la lealtad que le debo a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, especialmente la que le debo a los miles y miles de afectados, la que le debo a esos muertos, fallecidos, víctimas del coronavirus. También mi lealtad a que los datos oficiales del número de muertos se conozcan de una vez por todas. Y mi lealtad también a todos los sanitarios que han sido contagiados por no contar con medios. Y por eso, todas mis palabras que puedan sonar a reproche no son un reproche, señor ministro, es hacer un buen diagnóstico, un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento a lo que necesita este país en materia sanitaria y, sobre todo, este tránsito hacia la normalidad en el país. Y ese tránsito hacia la normalidad en el país tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. Con reformas estructurales que buena falta hacen y que todos tenemos que contribuir. Y por eso ya le digo desde aquí que mi grupo parlamentario estará con ustedes en un pacto de Estado que incluya todas aquellas reformas estructurales que sean buenas. Primero, para una mejor gobernanza del sistema. Segundo, para que haya un verdadero sistema de salud pública que no tenga los agujeros por los que se nos ha ido el control de esta pandemia. Y que tienen que ver, fundamentalmente, me llama la atención porque el primer protocolo que ustedes mandaron a los hospitales es del mes de enero y después del mes de enero hasta marzo no se declara el estado de alarma donde se decía qué tenían que hacer, por ejemplo, los laboratorios de microbiología en relación a la pandemia. Y me suena poco que se hable aquí, por ejemplo, de que en una verdadera red de salud pública tienen que estar incorporados la primaria, los hospitales, los médicos centinela y un sistema integral. Por ejemplo, el Centro Nacional de Epidemiología tiene que estar totalmente integrado con el Centro de Seguimiento de Alarmas y el Carlos III tiene que volver de donde no se tenía que haber ido nunca al Ministerio de Sanidad. También quiero decirle que, por lealtad a los españoles, vamos a seguir pidiendo explicaciones de aquellas cosas que piden los españoles explicaciones y que piden, por ejemplo, que haya una oficina de víctimas del COVID para que atienda a todos y cada una de las personas que son víctimas de la COVID, que se reconozca como enfermedad profesional a los sanitarios que han tenido COVID y también a los médicos, enfermeros y personal sanitario que ha fallecido. Por lo tanto, señor ministro, nosotros vamos a tenderle la mano. Pero tenderle la mano significa partir de un buen diagnóstico y tenderle la mano a usted, ha señalado, no me da tiempo y se lo digo con humildad, con la humildad de quien es sanitaria, de quien lleva muchos años en el sistema sanitario en defensa de la sanidad pública y en defensa de fortalecer el sistema sanitario. Pero tengo ahí un espacio que no acabo de entender bien. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho de la atención primaria, de la atención hospitalaria, de reforzar el sistema de salud pública, de ir a una mayor y mejor financiación de la sostenibilidad en el tiempo. Señora Pastor, tiene usted que... Termino ya. Del sistema de investigación, el tema de las vacunas que ha salido aquí ya y tenemos que saber exactamente qué posición vamos a defender en Europa con respecto a las vacunas. Tenemos, por cierto, ministro, que también saber cuál va a ser la pauta de la vacunación antigripal. Aquí he escuchado algunos hablar de grupos de riesgo y yo quiero saber qué va a pasar con los niños en España. ¿Vamos a vacunar a los niños o no? ¿A qué población vamos a vacunar? O, por ejemplo, la vacuna del neumococo. Pero algo que me preocupa mucho y termino ya con la... Gracias, señor presidente, por su generosidad. Es la parte que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Usted la semana que viene va a venir a defender el Real Decreto Ley 21-2020. Y yo, el decreto, si me lo permite, espero que no se lo tome a mal, lo llamo el decreto del metro y medio, porque lo que regula es el metro y medio. Pero, de verdad, le deja... Señora Pastor, ya se tiene que ir a la... Me deja desasistido, señor ministro, para que, si hay, espero y deseo, por Dios, que no, que haya rebrotes. Desde luego, usted no tiene instrumentos y yo le pediría que se pueda tramitar como proyecto de ley y que se puedan incluir reformas, cuando menos en cuatro leyes que son muy necesarias, para poder gestionar de verdad todo lo que puede venirnos, que estamos viendo en otros países y que nos puede venir de encima. Perdón, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro. La mano tendida, pero ya saben, nosotros la lealtad a los españoles la demostramos diciendo lo que a nuestro juicio. A lo mejor estamos equivocados, que es el diagnóstico de lo que ha pasado en nuestro país. Muchísimas gracias. Señora Pastor, muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Prieto Nieto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por su presencia hoy aquí, en esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España. Como siempre, mis primeras palabras que sean de recuerdo para todas las personas fallecidas y las que han enfermado por la COVID-19 y trasladar desde aquí, desde mi grupo, todo nuestro afecto y nuestro cariño a sus familias. También un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y a todas las personas que han estado en primera línea trabajando para todos y por todos y por todas. Ayer recordaba el presidente del Gobierno que no estamos todos. Por eso, el 16 de julio será una fecha trascendente de recuerdo a todas las víctimas de la COVID-19 y de consuelo a sus familias y también de homenaje a nuestros servicios públicos y a nuestros profesionales sanitarios, que han sido nuestra línea de defensa entre la enfermedad. Señor ministro, desde mi grupo queríamos mostrarle una vez más nuestro apoyo a las decisiones que el Gobierno de España ha tomado en el transcurso de esta pandemia. Los datos epidemiológicos las avalan, pero también las ciudadanas y los ciudadanos de este país las avalan, como nos recuerdan los datos recientes del CIS. Hay que decir que estas decisiones, sobre todo el estado de alarma y el duro confinamiento, han salvado alrededor de 450.000 vidas. Señorías, España, las españolas y los españoles nos están mirando. Y viene bien recordar en esta comisión que solo desde el consenso y la unidad seremos capaces de sentar las bases de nuevos acuerdos para la reconstrucción económica, sanitaria y social de nuestro país. Y esto requiere de lealtad y de patriotismo en todos los niveles, incluido en Europa. Si queremos que tal y como viene desarrollando el Gobierno salgamos fortalecidos y sin un alto coste social de esta crisis, que es una crisis sanitaria, que es una crisis humana, que es una crisis económica y social. Y creo que está muy bien resaltarlo en este foro porque, señorías, las políticas son ideológicas y la agenda de este Gobierno lo es tanto en cuanto nos ha permitido desarrollar un escudo social que protege a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestro país, especialmente a los más vulnerables. Por eso mismo nos enorgullecemos de políticas sociales tan trascendentes como son los ERTE o el ingreso mínimo vital, que, como ha dicho el ministro, pues las personas beneficiarias estarán exentas del copago farmacéutico porque las políticas sociales también son salud. Ministro, quería hacerle dos cuestiones. La primera es que me gustaría que profundizase un poco en la coordinación con las comunidades autónomas, en el papel del Consejo Interterritorial, en la conferencia de presidentes y también, por favor, en la importancia de la cogobernanza. Y la segunda cuestión, ministro, es si nos puede ampliar usted un poco la información acerca de establecer una reserva estrategia de material necesario, así como de impulsar la producción nacional. Y, bueno, voy finalizando. Estoy convencida, señor ministro, y así se lo quiero trasladar, que de esta comisión puede salir un gran pacto en materia sanitaria que nos reclaman tanto los profesionales como la ciudadanía. Quisiera recalcar alguna idea que esto ha puesto aquí y que queremos a las personas en el centro del sistema y queremos cuidar a los que nos cuidan. Quiero decir también que todo el trabajo que se está realizando en esta comisión es muy importante ponerlo en valor, así como la disposición y el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios que lo estamos llevando a cabo y que nos estamos esforzando en todos los grupos de trabajo. El espíritu de esta comisión y su manera de trabajar debería extrapolarse a otros ámbitos. Y también debemos aprender una lección, la de la humildad a la que se ha referido el ministro, que la hemos aprendido de esta pandemia. Y ya para terminar, recordar que esta semana termina el estado de alarma y que desde aquí pedimos a la ciudadanía un esfuerzo más para seguir siendo prudentes y responsables en la convivencia con el virus que no olvidemos convive todavía entre nosotros. Y finalizo con una frase del ministro. Será la ciencia la que nos permita derrotar al virus. Muchísimas gracias.